Imagen del resto se llama Tetema Cuando las vidas quizás se pierden Solo su alma las condena a llorar Largan su tempestad Hay otros que aquí nos quedamos Con la fuerza que ocultamos Nunca dejamos de soñar En las lágrimas hay descanso Difícil de caer por amargura Infácil por felicidad No sé realmente si eran sabios O simplemente actores de paso Lo que está adentro dura mucho más Seguimos por el camino Hay más piedras pero hay más sigo Pero sin que un guión no va a parar Oscuro para el vino Juventud encervecida Si no cae su mente podrán continuar Hay algo que nos dio la vida Tan fuerte y tan nuestro Presenta hasta las mentes más confundidas Hasta los urbios más profundos del ser humano Uno va ejercitando su paso por la vida Aprendiendo y descubriendo cada día algo nuevo Si no, ¿dónde está el sentido de todo esto? Nos cruzamos con sensaciones lejanas a lo cotidiano Y no somos conscientes de que estos son momentos únicos Nos corre la vorágine de la rutina Y nos perdemos la máscara de poder conocer ese momento Porque no existen secretos para llegar a ser felices Es cierto que primero tenés que estar bien con vos Pero solo si eso sirve para que otros también lo estén La spontaneidad nunca se va en el alma de un pibe que sueña Atrapémosla, disfrutémosla Y que el espíritu se nos consuma carcajadas Viviendo la vida como una fantasía en las peores ocasiones No hay mejor manera de liberarse Haciendo que nuestro cuerpo sea la conexión Con nuestros más íntimos deseos Busco un abrigo, ahora es mío Dame más y no, que quiero gastar La nostalgia, dedo atrás No sé realmente si eran sabios O simplemente actores de paso Lo que está adentro dura mucho más Si no son el camino Hay más que las pero hay vacío Este aluvión no va a parar Oscuro paradigma Esa imaginación de un niño que cruza hasta los mares Más salvajes y vuelve a despertar Otro mundo que concluye Solo tiene una guitarra Con eso la alcanza Y deja el rezo volar Eeeh La señorita que se paró la puede venir a cantar algún día